28 mil habitantes donde reside Correa hace 14 meses. Esta ciudad está a 40 minutos de la capital Bruselas. La dirección de la casa de Correa fue guardada como secreto de estado durante su gobierno y por los correístas después. El único indicio que teníamos era una foto de la vivienda lograda en un video de la cadena Euronews. Con eso creímos sería suficiente tratándose de un pueblo pequeño, pero no fue así. Con foto en mano, indagamos con discreción por todo el pueblo y nadie daba razón. El problema es que la mayoría de edificaciones de Lobaina son similares. Recorrimos por varias horas en vano hasta que recurrimos a un directorio de servicios básicos en la web. Aquellos que no pueden fallar. Ingresamos el nombre de la esposa de Correa y bingo, ahí estaba. De inmediato decidimos notificar a la policía en Bruselas con el objetivo de que también sepan la dirección de la casa por si se realiza el operativo y para avisar de nuestra presencia en el sector. Luego ingresamos en los GPS, la dirección, uno que da visión simulada desde el aire y otro convencional. Ya los rumores en redes y varios videos digitales de que se había ido de Bélgica se intensificaban en el Ecuador y en Lobaina la gente no lo había visto hace varios días. Encontramos tarde o mañana, siempre hemos encontrado. Él viene a saludar aquí, a comprar unos legumbres. Siempre sabe estar andando. Estas semanitas no hemos encontrado. No hay ex presidente, no es señor Correa, nada más. Como yo soy señor Apicuasi, nada más. Comprobamos con la foto y el GPS yendo a la misma puerta de la vivienda que estábamos en el lugar correcto. Este correspondía a la familia Correa Malerve. El secreto se había develado. La casa en que vive Correa es grande, pero no ostentosa. En esta ciudad comprobamos que no hay nada que se parezca a una mansión. Pero sí se nota que vive gente de muchos recursos. Un detalle lo marcan las concesionarias de Audi, Jaguar y Ferrari. Tienen inmensos locales en Lobaina, con stock de casi todos los modelos que fabrican. Si se traen y se exhiben, es porque se venden. Son autos que superan, en algunos casos, el millón de dólares. Paradojas de una ciudad en que a lo mejor este tipo de lujos no se lucen. Pero ¿por qué Correa llegó a vivir aquí? Muchos dicen que por exigencia de su esposa y otros por gratitud. Esta pequeña ciudad europea, con una tranquilidad que a veces espanta, ha generado notorias simpatías por el expresidente Rafael Correa. Las razones que estudió aquí la universidad. Luego fue presidente de una república y cuando terminó aquello decidió regresar a vivir aquí, en Lobaina la Nueva. Esto en la población nativa y en la población inmigrante influye. Es una persona abierta, habla con todos, camina por la ciudad, saluda a las personas. Es parroquiano. Los vecinos tampoco lo habían visto en los dos últimos oficios. También visitamos los restaurantes. Preguntamos a sus meseros con fotos si conocen a Correa. Y dijeron que sí, que es cliente habitual, por ejemplo, del popote y de los mariscos exquisitos que sirve este restaurante. Y tampoco lo habían visto en los últimos diez días. De un testimonio gráfico que certifique que está en Lobaina, estuvimos a punto de retirarnos, pero en esos momentos justo asomó Correa. Las grabaciones, cabe mencionar, las realizábamos a prudente distancia para no provocar por la animadversión que tiene Correa a Ecotel. Al final ya de nuestra cobertura, pudimos observar a un Correa acompañando a su hija. Es aparentemente real cuando él dijo que la señorita había sufrido un accidente. La jovencita que lo acompañaba casi con seguridad, podemos afirmar, era su hija. Lo que sí pudimos darnos cuenta es que Correa transitó por lugares despoblados de Lobaina, como que prefería no tener mucho contacto con los vecinos. Esta fue la única ocasión en dos días que salió de su casa. Días atrás, la cadena Euronews entrevistó al ex dictador Rafael Correa y mostró esta imagen de su departamento en Bélgica. Luego, el periodista lojano Ramiro Cueva mantuvo un encuentro poco agradable con sus guardaespaldas. De ese modo, se develó uno de los secretos mejor guardados, la dirección del expresidente. Lo buscamos en Google Earth y esto fue lo que hallamos. Es el mismo edificio, solo que la foto es del 2009 cuando terminaban de construirlo. El periodista Ramiro Cueva filmó al expresidente mientras paseaba con su hija. Aquí vive Correa y aquí lo encontró el periodista, mientras el exmandatario caminaba por aquí. Para estimar el costo de un departamento así, buscamos por internet una vivienda similar en el mismo barrio de Brugger, construida en el mismo año 2009. Con tres habitaciones, en el tercer piso y con una superficie similar, a partir de nuestro estimado con la imagen satelital de Google Earth. Un departamento así cuesta hoy en día 750.000 euros, que a la cotización actual equivale a 873.000 dólares, sin incluir gastos legales ni seguro de la casa. El año 2007, Correa consiguió que los jueces obliguen al Banco del Pichincha a pagarle una indemnización de 600.000 dólares. De ese monto, dijo que había gastado menos de la mitad en comprarse un departamentito en Bélgica. Algunos confunden Lovaina la Nueva con Lovaina, la antigua y tradicional ciudad universitaria. Pero no son lo mismo, aunque ambas quedan a unos 30 kilómetros de Bruselas, la capital belga. Lovaina la Nueva, como su nombre lo indica, es una ciudad completamente nueva, de 30.000 habitantes, que se construyó de la nada, a partir de los años 60, cuando una mayoría que hablaba holandés expulsó a la minoría que habla francés. Por eso no tiene monumentos históricos, ni edificios viejos, ni problemas urbanísticos, ni delincuentes. Nada que ver con los barrios humildes del Ecuador, donde el expresidente siempre dijo que había vivido sus momentos más felices. El departamento de Correa está situado en Cartier de Bruyere, un barrio donde todas las casas son muy similares, casi calcadas entre sí. El lugar ideal para no encontrar nunca niños pobres, ni gente desocupada, ni ancianos rompiéndose el lomo. Quizás cuando Dios creó el Edén, no pensó en América, sino en Lovaina la Nueva, imagen de su departamento en Bélgica. Luego, el periodista lojano Ramiro Cueva mantuvo un encuentro poco agradable con sus guardaespaldas. Se demuestra la culpabilidad. El estado normal es el de inocencia, la presunción de inocencia. Ellos tienen que demostrar la culpabilidad. Usted tiene razón. En el acuerdo de hoy en día uno tiene que mostrar la inocencia. Y es tan ridícula esa orden de detención, que pese a que oficiaron a la Interpol, la Interpol no ha hecho el más mínimo caso. Bélgica no le ha hecho el más mínimo caso, ni lo van a hacer. En un estado de derecho se demuestra la culpabilidad. El estado normal es el de inocencia, la presunción de inocencia. Ellos tienen que demostrar la culpabilidad. Usted tiene razón. En el acuerdo de hoy en día uno tiene que mostrar la inocencia. Y es tan ridícula esa orden de detención, que pese a que oficiaron a la Interpol, la Interpol no ha hecho el más mínimo caso. Bélgica no le ha hecho el más mínimo caso, ni lo van a hacer.